Pocas veces ocurre, pero este jueves todos los grupos políticos presentes en el Pleno se han mostrado de acuerdo en algo, la necesidad de actualizar la ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos. Su nueva versión se ha aprobado inicialmente y ahora se abrirá el plazo de un mes para presentar alegaciones, un periodo que los grupos de la oposición ya han anunciado que emplearán para hacer llegar sus propuestas y las cuestiones que consideran que deben ser modificadas. El consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, ha sido el encargado de presentar esta ordenanza un trabajo de los técnicos que ha asegurado, ha llevado su tiempo pero responde a las necesidades de la ciudad. Que antes de traerla al Pleno y antes de traerla a Comisión Informativa ha sido informada o se ha solicitado información a diferentes áreas que pudieran estar afectadas o que pudieran también tener su opinión respecto del contenido de la ordenanza, como pudieran ser los servicios de policía local, los servicios de sanidad, en fin, diferentes servicios que podían estar afectados, así como también hemos hablado y hemos tenido conversaciones con representantes de los colectivos empresariales y de las asociaciones de vecinos al objeto de recabar sus opiniones. Entre las novedades aportadas por esta ordenanza se encuentra una mayor claridad del modo en que los ciudadanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, deben enfrentarse a sus responsabilidades medioambientales, la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso, la modificación del ámbito sancionador o la adecuación del número de papeleras y contenedores. Dentro de las posibilidades que la ciudad nos permite, saben ustedes que es una ciudad, bueno, pues es la que es desde el punto de vista urbanístico y tampoco en todos los sitios se puede poner de todo, pero procuraremos adecuar la planta de contenedores y la planta de papeleras y la planta de todos los utensilios necesarios, de todos los instrumentos necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones a las posibilidades y a las necesidades que tiene Ceuta. El único de los grupos que ya ha hecho públicas algunas de sus alegaciones ha sido Caballas, que ha señalado que a pesar de sus puntos favorables, existen tres puntos en los que no se encuentra de acuerdo. Los localistas consideran que la nueva ordenanza es intransigente con los ciudadanos e indulgente con la Administración, que el régimen sancionador no es el adecuado ni en la tipificación ni en la cuantía y, finalmente, que las sanciones a menores deberían ser de trabajos a la comunidad y no pecuniarias. A nosotros nos parece que las personas mayores, la sanción económica, aunque no nos termina de convencer, pero al menos entendemos que por simplificación y por gestión son adecuadas. En cambio, nosotros, todo lo que sea política hacia los menores, componente educativo y, por tanto, las sanciones, debe entender el chaval que él tiene que asumir esa sanción, como no tienen capacidad económica, debe hacerlo con tareas para la comunidad o figuras similares. El resto de grupos han coincidido en la necesidad de modificar la ordenanza existente, señalando, como en el caso de Ciudadanos, que Ceuta tiene un grave problema con la limpieza, a pesar de la destacada inversión en este ámbito, por lo que la nueva normativa puede ser un instrumento muy importante para la ciudad.